Solo en el primer semestre de este año, el CERNAC recibió a nivel nacional alrededor de 1.400 reclamos por clonación de tarjetas de crédito. Para evitar que esta cifra siga aumentando, es que este jueves, esta entidad pública, en conjunto con la Policía de Investigaciones, lanzaron la campaña Tarjeta Segura Previene la Clonación, la cual busca entregar una serie de recomendaciones que hay que tener presente al momento de usar las tarjetas de crédito, ya sea al sacar dinero de los cajeros automáticos, como al utilizarlas como medios de pago en el comercio. Las recomendaciones específicamente a tener precaución cuando uno está en los cajeros y cuando uno está pasando, por ejemplo, la maquinita para pagar en recompra. Ante cualquier duda que las personas puedan tener, por ejemplo, de que haya ocurrido algún fraude con alguna de sus tarjetas, la obligación es de las entidades bancarias y de las entidades financieras. Así que si una persona llega a tener problemas con algún banco, es el banco o la entidad financiera, en este caso, que tiene que demostrar que usted como persona realizó esa transacción. Del total de los reclamos ingresados por clonación durante lo que va del año y que a la fecha se encuentran cerrados, solo un 46% fueron respondidos favorablemente por las empresas, mientras que un 49% no fueron acogidos. Del total de los reclamos recibidos durante el primer semestre, 51 casos corresponden a la región de Antofagasta. Instituciones financieras tienen que adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de fraude o bien las clonaciones de tarjetas. Aquí las empresas deben ser profesionales y frente a algún tipo de problema, ellos deben entregar una respuesta que sea oportuna, efectiva. Aquí los delitos los persigue la justicia. En el caso de las clonaciones y los fraudes por tarjetas de crédito, deben responder las empresas. Y para eso los consumidores tienen toda la posibilidad de hacer su reclamo a través de nuestro sitio web www.cernac.cl o bien acudir a nuestra oficina de la Dirección Regional. La PDI en tanto durante este primer semestre recibió 2.334 denuncias por uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, iniciando durante este mismo periodo 2.225 investigaciones que se trabujeron en la detención de 49 personas por realizar este tipo de delitos. Siempre estar desconfiado cuando uno va a un cajero de las personas que están alrededor de uno, sobre todo si se le acercan con la finalidad estas de observar su clave para posteriormente clonar esa tarjeta con los datos que tienen las mismas. Fijarse bien en estos dispositivos que son llamados skimmer, que se les adosan a los cajeros para copiar la lectura de sus antecedentes que mantiene la banda de la tarjeta. Iniciativa que busca que los consumidores conozcan los riesgos y adopten las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de este tipo de delitos económicos.